Carretas que se van En caravanas trayendo en su rodar Pedazos de alma Cuando venderán por la huella Trayendo de nuevo a mi rancho la calma Cuando la ausencia es muy larga La fe ya se amarga de tanto esperar Ay samba, ay vida Polvos de los caminos ocultan el llanto De ausencias tan largas Vientos en remolinos que llevan mi canto Pa' donde no sé Cuando la ausencia es muy larga Son más largos los caminos Son más tristes las auroras Que nuestro triste destino La pena y el dolor Que a mí me embarga Son noches sin amor Que nunca acaban Cae el rocío de penas Mojando mi alma con gotas amargas Cuando la ausencia es muy larga La vida se amarga de tanto esperar Ay samba, ay vida Polvos de los caminos ocultan el llanto De ausencias tan largas Vientos en remolinos que llevan mi canto Pa' donde no sé En un nuevo día Joaquín Juan Pocao